Perú Lejos, muy lejos me voy No sé si volveré A mis hermanos les digo Que cuiden de mis padres Si Dios lo permite pronto regresaré Dejo mis amigos y familiares Y a mi amor que la perdí tanto Nunca me olvidaré de ellos Más lejos de ellos iré Lucharé y saldré adelante Sin envidias y rencores Alcanzaré todas mis metas Ahora que me encuentro lejos Quiero estar con ustedes Seré más fuerte Y lucharé para conseguir lo que quiero Es la verdad No he conocido Que noche, noche y día Por el bien de su familia Es la iglesia de Jamanco Este es Tu sentimiento y yo canción Ahora Provincialo Eso nunca lo negaré Porque Soy un error Gracias a Dios Porque mi sueño Porque mi sueño ya cumplí Y nunca Pero nunca negaré Que soy un Provincialo Lejos, muy lejos me voy No sé Si volveré A mis hermanos Les digo Que cuiden de mis padres Si Dios lo permite Pronto regresaré Dejo mis amigos Y familiares Y a mi amor Que la fallaré tanto Nunca me olvidaré De ellos De ellos Más lejos que yo esperé Lucharé Y saldré adelante Sin envidias Ni rencores Alcanzaré Todas mis metas Ahora Que me encuentro Lejos Quiero estar Con ustedes Seré Más lejos Y lucharé Para conseguir Lo que quiero Es la prueba Muy convenciado Que lucha Noche y día Por el bien De su humildad Más lejos Ahora Yo nací Y regreso Con la frente Muy en alto Porque mis sueños Ya cumplí Soy un cholo Cholito Provincialo Eso nunca Eso nunca Lo negaré ¿Por qué? ¿Por qué? Por el viernes T Baz De lapay Gracias por ver el video.